No, 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 no Ella no quiere romance No hay ninguno que la alcance Con cualquiera se desviste No le importa na', y el fuego se va, porque anda Soltera, se va con su sándica soltera Se va pa' la discoteca soltera Ella hace lo que sea, a la hora que ella quiera Donde sea y cuando sea Soltera, se va con su sándica soltera Se va pa' la discoteca soltera Ella hace lo que sea, a la hora que ella quiera Donde sea y cuando sea Ya no hay quien la controle, ni quien la enamore Tiene pa' escoger, le varía las opciones Ella vive sola, es un mundo de colores Odia, detesta, que la abacore Vieja, vieja pa' Brasil, vieja pa' Colombia Va pa' Medellín, vieja pa' Changay Vieja pa' Puerto Rico, va pa' Costa Rica Luego es pa' RD, luego pa' Dumbay Soltera, se va con su sándica soltera Se va pa' la discoteca soltera Ella hace lo que sea, a la hora que ella quiera Donde sea y cuando sea Soltera, se va con su sándica soltera Se va pa' la discoteca soltera Ella hace lo que sea, a la hora que ella quiera Donde sea y cuando sea Ella es como bruja, antes de hacer las cosas lo dibuja Navaja, doble filo, te envenena con aguja, te mareja Le tira con todo y a todo le pichea Con solo una mirada, con un beso te juzguea Que radiante, brillante, un booty extravagante Sola se pagó el implante, le gusta el cantante Porque cuando le pasé por el auto dijo Wow, perrocillo con su tumba Vieja pa' Brasil, vieja pa' Colombia Va pa' Medellín, vieja pa' Changay Vieja pa' Puerto Rico, va pa' Costa Rica Luego es pa' RD, luego pa' Dumbay Ella no quiere romance No hay ninguno que la alcance Con cualquiera se desviste No le importa na' y a fuego se va Porque anda Soltera Se va con su sándica soltera Se va pa' la discoteca soltera Ella hace lo que sea A la hora que ella quiera Donde sea y cuando sea Soltera Se va con su sándica soltera Se va pa' la discoteca soltera Ella hace lo que sea A la hora que ella quiera Donde sea y cuando sea Auténticos Music